Las actividades programadas del 21 al 26 de marzo en la Cumbre Tajín dejarán una derrama importante para la entidad veracruzana, afirmó el secretario de Turismo del Estado, Iván Martínez Olvera. En derrama económica, en la primera lectura que teníamos antes de que se empezara a proyectar todo este esquema de crecimiento de la cartelera y de todas las actividades, teníamos proyectados alrededor de 130 millones de pesos, seguramente lo vamos a superar. Bueno, el año pasado se registraron 38 mil visitantes, este año esperábamos al principio, en el primer corte, 150 mil visitantes, insisto, seguramente lo vamos a superar con creces y entregaremos un resultado. Así es que si calculamos del 38 a los 150, estamos creciendo en el primer escenario de 500%. Explicó que ya se tienen reservaciones listas, incluso de turistas extranjeros, por lo que tienen altas expectativas en cuanto a la afluencia de los visitantes. Bueno, esperamos turismo de todo, de varias partes del país, de diferentes países que nos acompañan. Al terminar, en base a las encuestas que vamos realizando, podemos determinar exactamente de qué países. Ahorita ya tenemos reservaciones garantizadas de países como Colombia, Ecuador, Cuba y Venezuela. Iván Martínez dijo que este evento tendrá una amplia cartelera de actividades, pero lo más importante es que se podrá difundir la grandeza de la cultura totonaca. Abraham Nazar, RTV, más noticias.